Hola que tal, soy Juan Carlos, veterinario clínico de pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina y cuidado crítico en medicina de especias silvestres. Una feliz navidad para todos de antemano, paciente que era de 8 años de edad, que presentó una gastroenteritis, hubo una hemesis con melena desde hace aproximadamente 3-4 días, está siendo tratado con metronidazón con clube quinolones, pero además de esto presenta una reina cardíaca que la hemos venido valorando. Esta reina cardíaca sigue presentando una presión arterial media de 110-120, entonces ya le hablan los leyes del paciente que necesitamos unos exámenes, valorar un perfil hepático, perfil adrenal, y para valorar el perfil adrenal necesitamos tomar presión arterial, primero la medida está alta, eso debe mantener una media entre 80 y 90, segundo hay que valorar la albúmina, que no esté caída, esto mediante la química sanguínea, buscando proteínas totales, diferenciadas y directas y conjugadas. Lo otro, hay que valorar transaminazas, pero en presión arterial valoramos presión arterial, albúmina, el ratio proteína creatinina o ratio microalbúmina creatinina, y hay que valorar el SNA que es la imetilarginina cinética y la creatinina, entonces hay que valorar unos exámenes para mirar si esa presión arterial o es histémica, tiene que ver con alguna causa endovascular, del endotelio vascular, o tiene que ver con el reyón, pero no siendo más para todos ustedes, una feliz navidad, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga, chao.